Recuerda suscribirte si no estás suscrito todavía porque más del 50% de la gente que me ve no está suscrita. Te dejo con el video. Quería hablar un poco de lo que viene siendo mí mismo antes de empezar el video y explicar la inactividad que hubo en los últimos dos días. La razón de que los videos disminuyeron su calidad y de hecho en dos días no subí video fue porque me rompí la pierna derecha. Voy a dedicarle a un video como me la rompí porque fue de la manera más idiota y estúpida que una persona se podría romper una pierna. Y no fue cayéndome por las escaleras o no fue jugando fútbol o no fue escalando, no fue haciendo nada interesante. Fue haciendo una idiotez. Ya le dediqué un video porque estuvo piola. Así que nada chicos, necesitaba tomarme ese descanso porque ayer pasé... Bueno, no, antiayer pasé 7 horas en un hospital. 7 putas horas en un hospital. Y ayer estuve todo el día sin poderme parar de la cama. Ya por suerte puedo levantar la pierna un poco así que ya estoy bastante mejor y ya puedo caminar y de por ende ya puedo agarrar el bendito teléfono y ponerme a grabar. Así que ya tendrán los videos como siempre. Vengo muy motivado porque este descanso en serio me ayudó a pensar qué quiero hacer con el canal. Y ya sé que los videos anteriormente han estado como un poquito de relleno. Este es el último de esos videos como de relleno que son sobre el pase de batalla. Hablando de algo que ya todo el mundo sabe. Así que, pero es que aún así tengo que subirlo porque no sé, siento la necesidad de subir esto. Pero ya una vez terminada este capítulo vendrán las cosas de siempre, vendrán los videos interesantes. Y además de como estoy en reposo de 15 días por haberme roto la pierna como un pelotudo, traerán también videos grabados en PC de nuevo cuando pueda subir las escaleras de mi casa porque llevo dos días encerrado en mi cuarto en el piso de abajo. Así que nada, vamos ya con el video. Perdón por este como mini relleno, pero quería explicar un poquito qué pasó. Antes quería enviar un pequeño saludo a Mandiga, el admin de mi cerebro de Discord, un suscriptor bastante antiguo, el cual se ha encargado de repartir esta información dentro del propio cerebro de Discord, que fue por ahí donde yo me enteré. Yo no tuve tiempo de ver el stream porque estaba bastante ocupado con la pierna. Estuve viendo qué tenía que hacer, pero ya estoy piola, ya estoy bien. Y muchísimas gracias Mandiga por enviar esta info, capo. Ahora sí, ayer mismo revelaron lo que vienen siendo todas las recompensas del pase de batalla entre ellos Nuevos Towns, que no voy a comentar. Les quería dedicar un video, pero luego dije que, amigo, ya estos videos de relleno tienen que terminar. No puedo seguir hablando del pase de batalla porque es algo que es muy fácil de saber. Mi canal siempre brilló por traer cosas y cosas muy interesantes. Cosas referentes al juego, vistas desde un punto de vista más objetivo. Pero ahora mismo estoy hablando del pase de batalla como un youtuber de Brawlhalla genérico. Así que mejor ya muestro los benditos niveles y me dedico a hacer videos normales. La primera página del pase de batalla, al igual que con el primer pase de batalla, se trae ya de por sí la skin progresiva de Byte con sus misiones, obviamente. Un avatar animado, el bendita sidekick de la mosca, que lo amo. Y lo que viene siendo el podio progresivo. Ya de resto hay experiencia para el battle pass, un color, un town, 20 mammoth coins, otro color. Y lo que viene siendo el marco, que también está genial. En el pase gratis tenemos un icono, un color y un arma que no tengo muy claro qué es. Creo que es un arco, no estoy seguro si es el arco o la espada. Pero ya vamos al siguiente tier, porque obviamente la primera página siempre viene cargadita. Pero ya veremos qué hay en la siguiente página. En la segunda página tenemos un total de 5 colores. Contando obviamente los del pase de premium y el gratis. Tenemos un town, un icono, un arma, 15%, otro icono y una guadaña exclusiva. O un hacha, no estoy seguro, creo que es una guadaña, voy a suponer. Así que vamos bastante piola, ya que hay un town, bastantes colores, 20 mammoth coins. O sea, ya de por sí viene bastante cargadita esta página y eso me gusta. En la tercera página ya tenemos algo que nos llama mucho la atención, que es la segunda skin que darán. La skin de Isaía. También tenemos un total de 5 colores. 20 mammoth coins, una skin de espada, 2 iconos y un 15% en battle points. Creo que se llama así, creo que son battle points esas gemitas que te ayudan a subir el pase más rápidamente. Es una página que me encanta porque ya dan una de las mejores skins del pase. La dan súper temprano, así que eso, eso me gusta, ¿no? Eso, el pase, el nivel 23 se puede llegar a farmear en 3 días. Si no estoy, si no me equivoco, si vicias muchísimo y tienes obviamente el pase premium, se puede llegar al nivel 23 en 3 días como fue mi caso en su momento. Cuarta página, tenemos un total de 6 colores, 2 skins de armas, un 15% de battle points, 20 mammoth coins, un sidekick y el segundo town gratis que creo que a la gente le está gustando mucho. A mí también me gusta, así que estamos todos felices por eso. Y se ve como que en este battle pass no estoy 100% seguro, así que no me haga mucho caso. Se ve como si en este battle pass estuvieran dando más towns gratis que en el anterior y eso está piola porque además todos los towns de este pase están geniales, a diferencia de los del anterior que hayan unos que están como medio inútiles. Aquí vienen todos que están piolas, están potentes y eso creo que nos encanta a todos. Quinta página, tenemos una skin de armas, 5 colores, 2 iconos, un 15% en el battle pass, 20 mammoth coins y un town, mi town, bueno mi segundo town favorito del pase de batalla. Lo veo hermoso, me encanta y ese es el town del último nivel, del nivel 39, del último nivel de esta página obviamente. Ojito gente que en la sexta página ya nos incluyen una novedad, algo nunca incluido dentro de un pass de batalla y muchísimo menos en la tienda. Este solamente está disponible en los packs de paga que son estas cositas que van encima del marco. Fueron recientemente añadidas en la tienda de Ranked, así que si tenemos algo que va junto al marco. Estos se llaman UI, interfaz creo que es, una interfaz para tu personaje y para tu marco, para que se vea más piola. Así que ahí tienen uno exclusivo del pase de batalla. Por otro lado tenemos un total de 5 colores, algo que parece ser un sidekick, la skin de Ember, una skin de blasters, 20 mammoth coins y un 15% de battle points. Por otro lado, séptima página, tenemos un total de 4 colores. A partir de aquí el pase gratis te jala de dar recompensas, 4 colores, 20 mammoth coins, una skin de catars, un sidekick, el del perrito, un icono animado y 15% en battle points. En la octava página contamos con el nuevo KO effect, uno que creo que a todo el mundo le ha gustado bastante. Un total de 4 colores, un nuevo taunt, una skin de cañón, 20 mammoth coins y 15% en battle points. En la novena página tenemos una nueva skin de orbe, un total de 4 colores, 15 battle points, o sea un multiplicador por 15 de battle points, 20 mammoth coins, un icono animado y la nueva skin de Yumiko. En la décima página contamos con un icono animado, una skin de espada, 4 colores, 20 mammoth coins y un 15% en battle points. En la onceava y última página contamos con la skin exclusiva de Nyx, los colores para absolutamente todos los personajes, el taunt del carrito que se puede utilizar con un compañero, dos colores y como no, una skin de lo que parece ser la espada. No tengo ni idea de que es eso, así que hasta aquí llegan las 11 páginas chicos. Quería agradecerles muchísimo a todo el mundo que está apoyando el canal durante este momento y quería hacerles una pregunta. Hubo un momento en el que yo hice una encuesta, una encuesta para hablar sobre mi tono de voz, porque anteriormente yo solía hacer videos de una forma mucho más calmada. De hecho puedo hacerlo todavía, una voz más seria, dejando los videos de una manera más seria. No como los suelos, Eli, como lo estoy haciendo anteriormente, como fue todo este video, de una manera mucho más carismática, de cierta forma, hablando para un público más infantil. No necesariamente infantil, sino para darle un toque más animado al video. Pero hubo muchísima gente que no se tomó eso bien y quería saber si todavía hay gente a la que le molesta esto. Si hay gente que se llegaron hasta este punto, quiero que me digan cómo quieren que sean los videos ahora. Si quieren que sea de una manera animada, como fue todo este video, o como estoy hablando ahora, de una manera más seria y calmada, dándole un toque más serio a todos los videos. Así que espero que hayan entendido un poco la pregunta, si quieren que haga los videos con la voz carismática o como lo hacía antes. De una manera mucho más tranquila, menos ruidosa y menos aguda. Siento que ahora estoy hablando como YOLO, ¿no? Algo así. Pero bueno, ya déganme en los comentarios cómo carajo quieren que hable, porque no tengo ni la menor idea de cómo quieren que hable. Porque en ese momento pensé que eso a la gente le iba a encantar, porque al principio del canal yo lo hacía de una manera animada. Luego pasé a hacer los videos de una forma un poquito más tranquila, una forma más misteriosa, dándole un toque más serio a los videos. Pero ya otra vez me puse con lo del carisma y hubo muchísima gente que se lo tomó mal. Así que quería saber si querían que volviera a estar como antes, hablando ya más seriamente, dándole un toque más interesante al video. Así que nada, yo voy a dejar el video aquí, si eres nuevo suscríbete, a ver si llegamos ya mismo a los 17.000 que estamos a punto. Así que muchísimas gracias a todos por ver. Podemos ver si podemos llegar a los 600 likes, si últimamente no hemos estado teniendo tantos likes. Así que si llegamos a 600 likes habrá otro video hoy. Así que nada chicos, ¿qué más que decirles? Y chao, chao. Chao.